Hola a todos mis amigos de Facebook, de Youtube, les envío un abrazo fuerte a todos, siempre me escriben, me envían mensajes preguntándome, haciéndome preguntas sobre la manera de tocar mía y siempre intento responderles a todos y bueno, he decidido en el día de hoy traerles un pequeño tumbado cubano, preparé una secuencia en la computadora con sonidos virtuales y nada, espero que lo disfruten y les pueda servir de bendición y de aprendizaje a todos ustedes. Un abrazo fuerte a todos, les quiero, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!